¿Qué es la jornada de la Secretaría de Seguridad? Estamos siempre muy acompañados especialmente de parte del Ministerio con todo lo que se viene haciendo y seguramente vamos a seguir trabajando en esta misma línea de trabajo. Esta es la segunda etapa del Plan de la Alerta y Seguridad en Edificios que iniciamos en 2012 y lo que intenta es profundizar en orden de la capacitación de los encargados y reforzar el compromiso ciudadano en la participación activa y en el diseño de las políticas públicas de seguridad. Gracias. 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 Gracias.